¿Qué es la empresa Metropolitana? Es la decisión que ha tomado el área metropolitana frente a la implementación de la tarjeta cívica como medio único de pago para el sistema integrado de transporte en la región. Esto nos ha permitido avanzar en la implementación de esta tarjeta como medio de pago en diversas cuencas, en diversos municipios del Valle de Aburrá. Desde el Metro de Medellín estamos identificando en principio dos grandes retos para el área metropolitana. El primero de ellos tiene que ver con los temas ambientales que van de la mano de la promoción fuerte, decidida de la movilidad sostenible y de la movilidad soportada en sistemas de transporte públicos que deben ser promocionados con mucha mayor fuerza. Este es el primer y tal vez uno de los más importantes retos. Y se asocian algo con el segundo reto que tiene una característica más de sostenibilidad financiera para los sistemas de transporte que a su vez aportan enormemente a la sostenibilidad ambiental. Este tema de la sostenibilidad financiera, de los sistemas de transporte, sistemas integrados de transporte es fundamental que sea apoyado desde el área metropolitana la implementación y el despliegue y la reglamentación de los mecanismos que permitan tener una fuente estable, una fuente confiable para el mantenimiento de los fondos de estabilización de la tarifa. Los mecanismos son diversos, mecanismos como el cobro por contaminación que va asociado a los retos de movilidad sostenible y ambientales y están también los cobros por congestión y otros mecanismos como el de la activación de los cobros de parqueo y estos mecanismos de captura de valor juntos deberían de redimir o devolver como fuente de financiación devolver su potencial económico a los fondos de estabilización de la tarifa para poder financiar los posibles déficits que surjan de los sistemas de transporte masivos. Es una política nacional que regionalmente debe ser acompañada fuertemente por el área metropolitana y para la que nosotros también estamos dispuestos a ayudar.